La economía se fundamenta en muchas cosas, una de ellas es el ahorro, el ahorro, es decir, el empleo racional de los recursos que son finitos y la vida de la humanidad en cambio, bueno, creemos que va a ser infinita, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, si precisamente el derroche y la irracionalidad capitalista no acaba con este planeta y con la vida humana en el planeta, pero bueno, apostamos por la vida, apostamos por la esperanza y el futuro mejor, la vida humana, la humanidad debe ser ilimitada, aspiramos que lo sea, per secula seculorum. Ahora, los recursos son limitados, de eso hay que tener conciencia, compatriotas todos, ahorremos, 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 ahorremos recursos, economicemos, es que la misma palabra lo dice, ¿verdad Elías? Economicemos, Elías el viejo.